Que se abran las compuertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Y un torrente de agua viva nos inunde Llega a florecer hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan la bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras, sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor 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 Que se abran las compuertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva nos inunde Llega a florecer hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan la bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras, sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que caiga la lluvia, que venga tu amor Gracias por ver el video